El Hostal Alhambra Suites está a solo 30 metros de la céntrica Puerta del Sol. Ofrece habitaciones con wifi gratuita y televisión de pantalla plana. El establecimiento ocupa un edificio histórico del siglo XIX que combina una decoración clásica española e instalaciones modernas. Además, las habitaciones cuentan con un diseño hermoso en tonos blancos y negros, aire acondicionado, calentación y wifi gratuita. El desayuno es gratuito y se sirve en la cafetería-restaurante del establecimiento, situada en la esquina del edificio principal. También se preparan especialidades tradicionales españolas. Asimismo, este establecimiento proporciona servicio de información turística. El Hostal Alhambra Suites está cerca de lugares de interés como la Plaza Mayor, el Palacio Real y el Teatro Real. El Museo Tizen y el Museo del Prado también se hallan a poca distancia a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.